Música Voy a volver, sé que ainda voy Voy a volver para mi lugar Voy a volver y es aún ahí Que yo escuché cantar O meu sábia Cantar O meu sábia Voy a volver Sé que aún voy Voy a volver Voy a volver A sombra de una palmeira Que ya no está Coler a flor Que ya no da Ni algún amor Tal vez puede escapar Hay sombras Que yo no Quería Te anunciar Voy a volver Voy a volver Sé que aún voy Voy a volver No va a ser en baú Que fiz tantos planos De me entregar Como fiz en ganos De me encontrar Como fiz estrada De me perder Fiz tudo y nada Te te esquecer Te te esquecer De meאני Voy a volver Tua Estad Tua 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 Amén. 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 No va a ser en vago que fuiste tantos planos De me encontrar como fuiste engano De me entregar como fuiste y se trata De me perder, fisitud, un ataque De me perder ¡Gracias!